Sigo mi camino, ya con putas y vino, puro polvo fino, siempre me lo empino, no tengo patrino, solo me persino, no creo en el destino, disparo y latino, toda la gente me dice que no, pero yo soy de los que siempre topa, tengo tres puntos dentro de la boca, de mi pasado y de mi vida loca, pocas veces, solo a veces, me dijeron vete y no regreses, y ahora que ya pasaron los meses me lloran, pero yo no vuelvo, ande no me merecen, pérdete mi hijito, no te entrometa, yo no me respeto al que me respeta, caga en el palo, suena la vereta, la rolo con puros cabrones, ya neta, no sabes, no te metas, no te sientas, tintan, desemborro me la fleto pa' sacar pa'l pan, la colonia en donde vivo se llama Ciudad Atlán, métete para que hueste si te dan pan pan. La pita es una perra y me corto las alas, me corto las alas, me corto las alas, me corto las alas. Me corto las alas, me corto las alas. Me corto las alas, me corto las alas. Fumándome un cigarro sentado en la sala, perdito yo me encuentro en esta vida mala, la pita es una perra, me corto las alas, me corto las alas.